Yo no, yo no soy relajada. Hola, pa' usted, chico. Pues yo no soy relajada. Te conozco, no me he sentido. Lili, Lili, la amó. Hola, chico. Vamos con la Lili, pues sí. por eso por eso ¿por qué se puede detener a mi? no no nosotras somos polos opistas nosotras no tenemos a la vida ella es perfecta pero por otra cosa no lo ves El otro. Ya se debería casar con gol. Te quieren cargar y no ayudas. No, ve. La rosa. Bestia. Entonces ella. Muchas cosas que yo hago con eventos. Pero yo, lo mío, lo mío es la disciplina. O sea, si conmigo no tienes disciplina, no tienes nada. Porque yo cuando me enfoco, me voy a comer un poco. ¡Suscríbete entonces ї! hola de colombia y tú y yo digo que me reclamen bien gracias baby gracias my dad vamos pero viste la hermana de mayo como son escritos tenemos unas semanas malos no, o sea nosotros tenemos otras semanas malos pero si de las 3 yo sé cómo era más que me iba a usar como que tal cuando yo tengo que hacer algo no me tiraste no me tiraste no me tiraste no me tiraste yo me tiraste hola su y un poco pero aparte ya de mi hijo de vivo ahora ni eres pero aquí quiero empezar no me tiraste 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 sí Se le va a cortar. Hola. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Apraté, sé que algo siempre! ¡Ah, no, me dijeron! ¡Aidea horrible! ¡Mira oficial! ¡Ole a Joaquín! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Eso es que primera vez que esté en la rodilla, Es español, pero en español es el puente. Una conversación, no en rich, como así. Cada vez que vengo, te mando así, wow. No me digas. Poderosa de qué, poderosa de qué. ¿De qué lancé o poderosa de qué? ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, sí, 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 claro que no sé el perfecto. Ringo, entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buenas noches. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, no bien. Bah relationships. Hola. Bienvenidos a MARK. ¿En serio? Salve en mi español diferente. ¿Por qué estás hablando de regalos?